Mi nombre es Dimas Augusto Herrán. Tengo 35 años de edad. Llegué a los Estados Unidos en el año 2003. Mi proceso se inició durante ese año. Previamente yo me había graduado de mi país. Hoy he egresado de la Universidad Juan N. Corpas. Me egresé o me gradué como médico general y cirujano. Cuando llegué a los Estados Unidos llegué con bastantes expectativas. Obviamente quería probar en este país. Mi familia vivía en los Estados Unidos. Yo quería hacer, obviamente, retomar mis estudios. Conocía el proceso para retomar mis estudios y continuar siendo un profesional en este país. Más sin embargo, siempre la piedra en el zapato fueron mis documentos de inmigración. Inicié con la primera persona que me ayudó a hacer algún proceso de inmigración. Era un paralegal actualmente. Comencé a trabajar con ellos y, pues, bueno, cuando uno no conoce inmigración, cuando uno no conoce quién es abogado, quién es quién, no conoces el sistema de los Estados Unidos, pues, tienes a cometer ciertos errores. Gracias a Dios, ese primer paso que yo di, pues, creo que fui afortunado y se dieron las cosas con ese paralegal. Más sin embargo, después ese mismo paralegal continuó teniendo algunos problemas con algunos clientes y procesos. Entonces yo me tuve que retirar y comenzar a buscar abogado. Pero eso es lo más difícil que uno puede tener en este país. Tratar de conseguir a alguien a quien tú puedes darle tu vida. Porque en realidad lo que estás haciendo es darle, ponerle en sus manos tu futuro, tu sueño. Rodé como por cuatro o cinco diferentes abogados, los cuales me decían, se contradecían entre ellos. No sabían lo que tenían que hacer, quizás, no sé, no sé qué pretendían. Algunos, inclusive yo pensaba que eran más mis enemigos que mis propios amigos. Así a medida que fui haciendo mis procesos y fui girando en proceso y proceso y haciendo las cosas mal, en algún punto de esos procesos, mis padres, casualmente, que también son clientes del Dr. Soto, vinieron a hacer sus procesos acá y yo vi cómo ellos también habían sufrido la misma catástrofe que yo había sufrido abogado tras abogado. Y los veo que ellos definitivamente, y por fin han encontrado una luz, una luz al final del túnel. Me dicen, oye, ¿por qué no vas donde el Dr. Soto y hablas con él y le propones y le expones tu caso para saber qué se puede hacer, cómo estás tú? Yo hasta ese momento, en pocas palabras, tenía un enredo inmigratorio terrible. Yo no sabía si me iban a deportar o yo estaba legal, yo no sabía. Ya estaba a punto de, más bien, retomar mis estudios en Colombia, especializarme nuevamente en Colombia y terminar mi vida acá e irme. Pero pues ya tenía una familia acá, tenía una vida, pues imagínense, nueve años. Bueno, en ese momento, ocho años. Bueno, cuando vengo y hablo con el Dr. Soto y me siento, en primera instancia lo que me tradujo con su aspecto fue tranquilidad, confianza. Eso fue lo primero. Lo segundo que pude ver es que él se afianzó a tomar nota de todo lo que yo estaba hablando, lo que yo nunca había visto con otro abogado. Ellos casi siempre escuchaban y los ayudantes o sus paraligas eran los que se encargaran del resto y nunca más los volví a ver. Con él todo ha sido una relación muy, muy personalizada. Confianza, me guió por donde era, me dijo, doctor, ¿de qué está hablando? Usted está perfecto, su caso está en muy buenas manos. Tenemos que hacer unos pequeños detalles en este proceso, detalles que se ajustaron. Me pareció que, por ejemplo, su precio era, era asequible, obviamente, para lo que él estaba haciendo. Por fin alguien se estaba haciendo cargo de lo que yo en realidad necesitaba. Y los otros abogados, son feas las comparaciones, pero es que esa fue mi realidad. Me cobraban lo que me tenía que cobrar, pero yo ni los volví a ver, no me daban razón de lo que sucedía y cuando terminaba de ver era un fiasco lo que estaba haciendo. Él me devolvió la vida, en cierta forma me devolvió el alma al pecho. ¿Qué sucedió después de esos pequeños reajustes que hicimos con mi caso, que eran algo sencillo? Tuve la bonita, la bonita y bella respuesta de inmigración hace una semana, en la cual la inmigración me envía a decir que el caso está aprobado. Y me enviaron mi residencia en menos de una semana. Hoy en día ya soy un residente feliz. Créanlo o no, se lo debo a Dios, a los esfuerzos que hemos hecho y a todos otros. Gracias a él yo pude volver a respirar. Él me dio esa confianza y de verdad que las personas que estén buscando un buen abogado, libremente se los digo, esta es una muy buena opción. Es una muy buena opción y te vas a sentir bien. Estás pagando por algo que en realidad te va a funcionar. Él te va a decir la verdad. Él no te va a salir con un cuento chino, ni te va a decir que de las paredes te va a salir la tarjeta verde. No, así no es. Con él las cosas son reales y él sabe lo que está haciendo. Y cada vez que tú lo ves, lo impresionante es que siempre va a estar al tanto de tu caso. Te va a recordar. Vas a ver que hablaste con él la última vez. Entonces, no lo sé si ustedes, los que están en este momento viendo este video, se puedan dar cuenta y analicen en su mente si cuando han ido a sus abogados, sus abogados ni siquiera se acuerdan quién es usted. Ni siquiera saben en qué va su caso muchas veces. Esa cosa no sucede acá. Aquí, al contrario, el servicio es muy personalizado y hay respuesta. Hay esa luz que todos buscamos como inmigrantes. Yo soy una prueba de eso. Muchas gracias. Gracias.